¡Ay, ay, ay, gatito! ¡Ven acá! ¡Ay, bobo! La cumbia del gato que duerme de día Se come su queso, se bebe una fría La cumbia del gato que mueve la cola Detrás de las sombras cargando pistolas ¡Ay, ben, 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 ben! ¡Ay, ben, 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 ben La cumbia del gato que duerme de día Se come su queso, se bebe una fría La cumbia del gato que mueve la cola Le plante las sombras cargando pistola La cumbia del gato que duerme de día Se come su queso, se bebe una fría La cumbia del gato que mueve la cola Le plante las sombras cargando pistola La cumbia del gato que mueve la cola La cumbia del gato que mueve la cola